Esto no fue casualidad, fue una decisión política que en su momento el Secretario de Salud, Hermes Wiener, tomó de fortalecer primero un sistema que llegara a cada barrio de la ciudad, que se uniera al desafío de vivir y convivir en cada barrio de la ciudad, con el concepto de accesibilidad y universalidad. Ahora, después pensamos en las redes y fuimos construyendo una gran red, discutiendo entre el hospital, los centros de salud. Decíamos 25 años, el Consejo Hermes no lo debe saber, definió una fecha donde en Rosario se festeje el día de la atención primaria. Todo un hecho que tiene que ver con el decreto que configuró la primera dirección de atención primaria de Rosario. llamada Dirección de Centros de Salud. El futuro está en nuestras manos y es necesario comprometerse para hacer un futuro mejor para aquellos que más lo necesitan, para aquellos que aún no han alcanzado sus derechos, para aquellos que aún están esperando que la construcción de una sociedad con más igualdad encuentre en cada uno de nosotros un compromiso diario, cotidiano y permanente. Felicitaciones y que este sea un muy buen encuentro por 25 años de trabajo conjunto. Gracias. Gracias.